y muy buenas las tengan todos mis heridos antes de pasar con el gameplay de hoy que es un poco más que va a ser el vídeo de hoy de un juego de una crítica de un juego de android que acaba de salir les voy a comentar algo súper especial y aquí está mi ejercicio para grabar con ellos estoy grabando el audio aparte como lo ha hecho este bastante tiempo bueno un poco dos semanas hoy les voy a hablar de algo muy de la serie de minecraft pocket edition que ya la pienso hacer no sé si para la siguiente o en dos semanas bueno yo creo que en dos semanas porque yo quiero que sea full 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 suscriptores puros suscriptores no jueces que quiere que tenga que tiene un canal aunque si es una oportunidad de presentarse en mi canal pero nomás quiero full suscriptores o sea que no tengan canal nomás me siguen y todo el pedo ya sé que está por ahí algunos pero el pedo es que para hacerlo más justo porque si metería algunos güeyes y los otros que nos echaría de menos pero para hacerlo más justo lo que pienso hacer es un concurso igual como el de promocionar canales ya sé estoy un poco feo no me chinguen como el de concursar canales voy a igual pongan en los comentarios el hashtag yo participo nada más nada más pongan eso ya ya los ganadores que nomás van a ser cuatro es lo único esa serie de minecraft pocket yo sí la quiero hacer full suscriptores pero que y también que tengan skype porque con skype voy a grabar su audio y la parte el mío para que todo se adjunte y quede bien porque en skype hay un no sé no me acuerdo cómo se llama la aplicación que sirve para poder no más extraer el audio grabar el audio por skype nada más utilizar un programa como el de vídeos quito el la imagen y dejo nada más el audio y ya también se puede hacer eso sí que eso ya lo tengo muy contemplado pero ya después de pasar eso nomás pongan yo part hasta yo participo y eso es todo cualquiera cualquiera nomás que tengan android minecraft pocket edition que ahorita ya sé que acaba de salir la 0.14 puntos 0.14 puntos 3 pero ahorita no estoy enfocada en la 0.14 punto 2 o sea que esa quiero la versión la 2 ok ya después y si sale la un 0.15 nos vamos a la 0.15 de eso no hay problema pero bueno mis niños ahora sí que empe que empiece el fucking gameplay bueno mis sireninos me preguntarán y este juego cuál es que estás grabando qué pedo pues es el nuevo juego que salió hace unos cuantos días creo que el jueves o el viernes de la semana pasada que es assassin creed in cómo se llama assassin creed in tititi o como no me acuerdo cómo se llama bien infinity o no me acuerdo muy bien cómo se llama este juego que les voy a decir unas cosas que para mí son críticas aunque lo único que me gustó es el códice porque te dice información importante del juego donde se desarrolló que fue pasada y historia te cuenta historia interesante wey pero bueno la cosa está de que en este juego identity o como si como se llame es que no se siente realmente con un assassin creed vamos a jugar esta misión que que bueno además de que necesitas internet de a huevo para jugarlo ya sea para entrar o ya sea para que te dé una misión de a huevo necesitas internet la cosa ya está cargando la cosa está que nomás vamos a jugar ahorita unos diez minutetes la cosa está de que no mames yo yo jugué el assassin creed en revolution y que creo que es la tercera o cuarta entrega de este gran juego cuando ya alta ir y no me acuerdo muy bien de la historia cuando ya no sé si salta ir o exo de que ya se queda en el en la biblioteca y ya se acaba toda la historia de alta ir exo y ya pasa al 4 que es el que sacaron y no me gustó para nada no lo jugué nomás vi unas buenas por ahí lo vi el juego y no me gustó para nada ahora este juego no se siente realmente como un assassin creed lo que tú piensa pensabas a tú vas a poder mover el propio juego y hacer y poder escalar por tú mismo no el el lo problema es que es escala solo y no se queda por así decirlo aquí a ver cuáles son las misiones que tenemos que hacer si encuentra a pietro valencia y mátalo no mates a nadie excepto a pietro valencia busca el ladrón del mercado o sea que aquí va a haber una bueno esta misión no la he completado solo estoy jugando hacia el idiota pero espero que no hay unos hombres sospechosos en la iglesia ay dios mío este pinche juego neta no sé si es que la cagaron tu blanco ha sido de que te ha detectado cuata fuck me dijo de tu puta madre como que me has detectado así que el ladrón ven y ay dios mío no sé si la cagaron muy bien este juego o qué pedo porque no mames y a mí me encantó el assassin creed me encanta jugarlo el el revolution no sé por qué me está dando un poco de lag no lo sé no lo sé mata lo pendejo matalo a pues no tenemos esa habilidad que no no me acuerdo que aquí tenemos necesitamos unas habilidades para matar a la gente se me olvida no 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 desequipatelo desequipate 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 no no lo quería matar yo no sé por qué me está dando unos lagazos por ahí pero el problema aquí de la misión no era poder matar a todos y tampoco se siente en la en la batalla tampoco se siente como hace sin creed de de que se acuerda que se puede hacer un contraataque o y algo así tampoco se puede aquí no se puede hacer ningún fucking contraataque y es lo que me caga de que a huevo necesitas internet para jugarlo o sea que pedo si ya se escabullete donde me puedo ir a por donde puedo ir hasta arriba la neta que hubiesen pensado diferente en hacer este juego yo sé que es andro y yo sé que es un pedo poder hacer juegos en android yo lo sé como el de el ojo ahora eres anónimo como los juegos de de tiger que más juego está por ahí como tipo 3d que hay una mecánica y una definición tan chingona rompete los pies imbécil pero porque desarma la mata al ladrón como quieres que lo mate si ya mate alguien más si lo sé pero no quería tener estabilidad puesta wey ni pedo los varios ahora están alerta cuando me ven no hay pedo el pedo de este juego es que si se si se sintiera realmente como un assassin creed no mames le daría tanto apoyo a este juego ande muerto muerto caite cabrón y que no no se cayó también historia no me la sé la historia no me la sé a puedes órale 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 ya vimos al pendejo de nuestra víctima de se funda esto ya le entendí mucha ya le entendí ya le estoy entendiendo más de este juego no le he jugado mucho además de que pesa 3 putos gigas me va a entrar al códice en pesa 3 putos gigas wey ya de what the fucking fuck como que un pinche juego te pese tanto por dónde nos pone a por aquí como que un pinche juego nos pese tanto wey y es por eso que quería grabar ya esta puta tipo review escapa de la zona escapa de la zona distancia 23 metros donde me marca porque ahí no se me olvidó ahí wey que pongo otra cosa se me olvida que por aquí hay marquitas y las marcas te te hacen ya eres anónimo que te marcan dónde debes de ir aunque a él ubisores neta hubieras pensado mejor en hacer este juego no es una crítica de acá bien cabrona juego está bien para ser primer plataformero en android de los más primeritos que te ofrecen grandes gráficas y grandes cosas está bien wey está bien hay un salto de fe vámonos al salto de fe vámonos 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 a mí me hubiera encantado que tuviera un poco más de acción más yo sé que es muy limitado pero si se lo hubieran dejado acá con con adiós weyes acá con ya vámonos es que por el internet se me bajó un poco ya la en los fps debería de grabarme bien pero por eso del por eso del internet a ver no mates a nadie se está pues sí pero no pude wey espero que en estos juegos saben que todos los juegos de android la cosa está de que te cobran hasta para jugar wey te cobran hasta para jugar cuando ya lo compraste te empiezan a cobrar más o sea qué pedo wey pinche merga puros putos dlc pero hay dios mío hay no más no se hubieran pensado y me hubiera encantado si me hubiera encantado que tuviera más acción un poquito más de acción y accesorios hay una nueva entrada al codizo disponible si quieren que suba a ver este juego a la verga equipar sí sí equipar esto que es a no lo tengo pero ya tenemos una espada mejor nos manda para atrás habilidades a ver en habilidades con cada con cada cada clase tiene un conjunto de habilidades distinto además puedes adquirir una clase secundaria para tu asesinado otórgale así nuevas habilidades otorgándole idiota toca la primera habilidad para sus detalles rango arroja una daga hasta 8 metros que aflige el 45 por ciento de tu daño actual si lo tienes mientras eres amigo causarás el doble de daño o sea el 100% ok entrenar gratis ah o sea me lo vas a empezar a cobrar si trato de aprender otra cosa me lo vas a cobrar ahorita no es más porque no puedo es porque está entrenando pero ya 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 vamos al códice el códice me importa mucho más porque porque dice cosas muy muy chidas base de datos el asesinato sabio que mario auditore guardaba varios artefactos importantes y peligrosos en la cámara bla 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 mucha historia demasiada historia personajes ya sean conocidos perdidos ya sean desconocidos perdidos en la historia o personaje vamos el anúmenos de abstergo permite incluir variedad de personajes extraídos de los recuerdos de milita precipita seleccionas una entrada a la izquierda o que fecha de las no mames hablan de años años y años cabra cesare nacido en la unión de rodrigo bla 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 según eso una historia pues puede ser que sean historias verdaderas a ver esta historia mercader el tutorial de este juego es muy fucking básico eh muy básico aquí para ir por niveles necesitas pues sacar nivel tras nivel que solo ellos 10 que 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 pedo hasta 10 episodios bueno aquí más otra parte para para poder siguiente es para saber qué es esto a ver qué es esto quiero verlo no me deja pero bueno mis hilerinos este juego si quieren si quieren así mucho que lo suba se van a esperar un tiempo para subir este juego es muy básico y me va a aburrir a mí un chingo porque no tiene habilidad chingonas pero si quieren que lo suba lo que vamos a hacer es que yo lo voy a comprar vale 89 pesos ahorita estoy de piratón pero lo voy a terminar comprando ahorita terminado este gameplay lo voy a borrar porque no lo ocupo para nada este juego para nada lo ocupo sea bueno mames chijota porque no crearon otro juego mejor o algo más así bueno hay que más le hacemos así son la industria de los juegos que sacar un poco de feria así que que más da pero bueno mis hilerinos ya con este cortito vídeo nos sacamos aquí este capite este de vídeo cuál episodio no hay ningún episodio pero este juego lo voy a borrar ahorita y a la mierda pero bueno mis hilerinos espero que les haya gustado este vídeo esta pinche crítica es recomendable comprarlo si la verdad está bueno para comprarlo si quieren distraerse un rato jugándolo y sabiendo de historia de este gran juego que se los juro es un gran juego con una grandísima historia se lo recomiendo mucho por la historia que contiene este juego nada más muy recomendable comprarlo pero bueno si me espere que les haya gustado este vídeo que lo comparte que se suscriban nos vemos hasta el próximo vídeo adiós